¡Taxi! ¿Qué pasa? He denunciado a tu Aita en un comisario. ¿Por? ¿Sabe por qué está aquí detrás? ¿Le han explicado de qué se le acusa? ¡Ama! Aita me ha dicho que lo has denunciado por violencia de género. Ellos van a intentar construir una historia de terror. Nosotros demostraremos que un hombre como tú, amable, educado, no puede dar ningún miedo. Presentada en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, la primera serie de Alauda Ruidazúa, directora de Cinco Lobitos, es una de las ficciones más impactantes de los últimos años. Con un guión y unas interpretaciones minuciosamente precisas, la serie aborda temas tan controvertidos y actuales como los abusos sexuales dentro de una familia o el consentimiento. Con un desarrollo del proceso jurídico y dramático tan matizado y complejo como abierto a un debate habitualmente superficial y polarizado. Sin duda una serie llamada a marcar un antes y un después en la industria audiovisual de nuestro país. No hay nada más doloroso que sentir que los tuyos no te protege. No es fácil aceptar que tu marido te maltrata. Quizás ser una pareja infeliz, pero no es un delito. No puedo reconocer algo que no ha hecho. ¿Entiende por qué su madre ha denunciado a su padre? Conteste a la pregunta, por favor. Y si querer fascinó en San Sebastián, Disclaimer, la nueva serie de Alfonso Cuarón, no tuvo la recepción esperada de la crítica en el Festival de Venecia. Dicen que el destino llama a la puerta. Y no es verdad. El destino no llama a ninguna puerta. Aparece sin avisar. Y se aferra implacable al cuerpo y al alma. Tenía que sentirlo. Este pretencioso y grandilocuente folletín tiene un reparto excepcional. Pero recuerda demasiado la primera y más discutible etapa del director mexicano. Con películas como Y tu mamá también o Grandes esperanzas. Esta serie padece un registro efectista y maniqueo de los personajes y la trama. Envueltos en un erotismo vacío y reiterativo, en el que es difícil percibir la genialidad y sutileza del director de obras maestras como Hijos de los hombres, Gravity o Roma. Lo que no decepciona es la segunda temporada de Pachinko. Una continuación elegante y emotiva que sigue conectando con sencillez tramas dramáticas con una lírica luminosa que resulta muy accesible. De la misma manera, la cuarta temporada de Slow Horses es un valor seguro para Apple TV. Una nueva conspiración llama a la puerta de los espías apartados en una trama adictiva con el toque irónico de las novelas originales de Mick Herron. Música 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 Música